Luis Eduardo Bonaventura Y mi abuelo Mi tata es radical Mi papá, peronista Y bueno, yo le rompí el corazón a mi mamá en el 83 cuando le dije que era radical Entonces radical Vengo del peronismo, trabajé para crear la juventud universitaria en la época de la universidad Mi padre era peón ferroviario Mi papá docente, mi mamá docente Mi mamá ama de casa Mi adolescencia fue trabajo, educación, pero maravillosa, con grandes amigos Maravillosa, espeluzante, dice una amiga mía Practiqué fútbol, pero era malo Cuando chavo, jugaba la pelota, nadaba un poco y me gusta mucho el boxeo Soy de Boca y de Ricardo Gutiérrez de la Palestina Simpatizo con instituto Estudié economía en la universidad de Río Cuarto Y estoy a punto de terminar una maestría en la católica Secundario básico completo y en el ciclo superior abandoné porque estaba muy embarazada Sí, las experiencias laborales son muy breves Por lo que me conoció todo el mundo esto de ser un transmisor de alegría Fui integrante del consejo superior de la Universidad de Río Cuarto Fui creador de la juventud universitaria peruanista en Río Cuarto Fui presidente de la juventud peruanista en Villamaría Concejal de la ciudad de Villamaría Fui intendente tres veces en Villamaría Diputado nacional, ministro de la provincia, de gobierno Jefe de gabinete, coordinador de la región centro y presidente de la Federación Argentina de Municipios Mi familia actual la forma mi esposa, nuestros hijos cuatro, cinco nietos, nueras, llanos, un perro, Rómulo y yo Dos hijos maravillosos, Gastón y Lucas y por mi nieta Francesca Mi hobby sin duda es la lectura y el pasatiempo es el ajedrez Me encanta jugar al billar y tomar café con los amigos en el bar, en el club La música que me gusta en realidad me gusta la música, toda, escucho toda Tengo una cierta preferencia por la música folclórica La música étnica que es la que me motiva diez minutos antes de los grandes momentos ¿Un libro preferido? El Martín Fierro, me planto ahí El poder de la hora Si conozco toda la provincia, más vale, dicen en Cruel Eje Yo en el rancho que no he comido he dormido, seguro Conozco toda la provincia, la he caminado como intendente, como ministro y como candidato a diputado nacional Si creo en Dios, claro, por supuesto Si creo en Dios Me encanta Villamaría y su transformación, su gente Tenemos una relación con Villamaría que lleva ya aproximadamente 40 años y sigue creciendo Villamaría es hermosa y hemos logrado con todo el pueblo transformarla Córdoba tiene que mejorar, en muchas cosas bien, pero hoy está más a favor de la gente que más tiene de los que menos tiene Me encanta Córdoba, amo Córdoba y pienso que puede estar mucho mejor todavía Y por eso mi inclusión en la política, por eso acepté acompañar a Eduardo Para generar desde la vocación de servicio una transformación de la gente Lo más importante de un político, no tengo idea porque yo soy nuevo en esto, pero creo que debe ser creíble El político tiene que tener el arte de escuchar las verdades relativas de los demás A Cacho le pedí que me acompañe como vicegobernador porque tiene alma de pueblo ¿Qué puedo decir de Eduardo? Que siento admiración y respeto por su valentía Cacho es un hombre increíble, un ser humano extraordinario Siento que tenemos cosas en común de hace muchos años y creo que podemos transformar Córdoba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!